Bueno, y ya estamos en la Entonces usted tenga mucho cuidado, mucha precaución y ponga la atención a Jessica con todos los detalles Así es, Cintia, muchísimas gracias Y bueno, ya me encuentro más que lista con la información a detalle del pronóstico del tiempo Le comento que en esta jornada de sábado la nubosidad densa y esta llovizna que nos ha estado acompañando a lo largo de esta jornada Cabe destacar que no solo aquí en el estado de Nuevo León, sino también en Coahuila y en Tamaulipas Y esto es aunado a la llegada de un nuevo sistema frontal Y estas precipitaciones también han traído un descenso moderado en la temperatura Y es por eso que el ambiente moderadamente frío o fresco para otros se dejó sentir En el resto del país no hay precipitaciones significativas Sigue dominando el cielo con escasa nubosidad Esto se convierte en el común denominador para las próximas 24 y 48 horas Seguimos hablando de un cielo libre de nubosidad hacia el noroeste, norte, occidente, centro y sur del país Cabe destacar que la capa de nubosidad que nos acompaña actualmente aquí en el noreste Se va a ir desapareciendo, ya que este sistema va a ir avanzando hacia el oriente del país Generando esta inestabilidad, un descenso moderado en la temperatura y precipitaciones Hacia Veracruz, también para Poza Rica, en prácticamente todo el Golfo de México Y posteriormente estará afectando hacia el sureste del territorio nacional Al menos aquí en la Sultana del Norte ya vamos a descartar por completo la lluvia a partir de este próximo domingo Mientras tanto le comento que no hay que bajar la guardia Porque todavía esta noche esperamos precipitaciones con un cielo completamente nublado La neblina, lluvia o llovizna continúa vigente Esto de manera generalizada en un 90% La temperatura de cierre será tan solo 11 centígrados Para mañana domingo arrancamos con tan solo 9 grados Cielo medio nublado La neblina registrándose pero solamente en las primeras horas del día Después cielo completamente soleado Un ambiente agradable de 21 centígrados Y por la noche regresamos al ambiente fresco de 13, 12 centígrados Y solamente algunas nubes Echamos un vistazo estos próximos 5 días para que usted vaya organizando su semana Al menos el lunes arrancamos con 10 centígrados La máxima alcanza los 24 Cielo completamente soleado No hay precipitaciones Pero hasta el próximo martes nuevamente comenzará a soplar este famoso viento del norte Que generará un descenso en la temperatura Va a dejar a consecuencia valor de un solo dígito 6 centígrados Y la máxima alcanzará los 12 No hay precipitaciones y así las cosas también para el próximo miércoles mitad de semana Valor inicial de 4 y máxima de 12 6 con 19 el próximo jueves Y el viernes medio nublado Temperatura inicial de 12 centígrados y máxima de 20 Ahora echemos un vistazo al pronóstico de mañana domingo en el resto del estado de Nuevo León Seguimos con el cielo parcialmente soleado A medio nublado No hay precipitaciones Valores mínimos en los 9, 10 y máximas de 20 a 22 centígrados Para Nahuas, Sabinas, Cadereyta, China, Montemorelos y también para Linares En Galeana sí se torna el ambiente un poco más frío por la mañana y por la noche Con valores de 4 a 5 centígrados y máximas de 17 a 18 Pero de igual manera descartamos por completo la probabilidad de precipitación En el pronóstico de Coahuila en Acuña 7 con 18 Al igual que en Piedra Negra, Sabinas, Monclova máxima de 20 5 con 18 En La Laguna con cielo despejado Saltillo 6 con 16 Y 4 con 16 Son las temperaturas para parras con un cielo completamente soleado En cuanto a la fase lunar le informo que estamos en llena Pero el día de mañana a las 15 horas con 10 minutos Vamos a recibir a la luna menguante Este es el reporte del pronóstico del tiempo Nos vamos a un corte pero quédese con nosotros Que le tenemos más información aquí en Telediario